La entrevista original de Fandanga Hurtado en la Mesa Redonda tiene 170 visualizaciones. Mira el análisis mío de Eliezer Ávila, sin Estado, sin gobierno detrás. ¿Cuántas vistas tiene? 30.000 vistas. Randy, para llegar a este nivel, tienes que nacer de nuevo. La prensa oficialista cubana prepara las bases para la publicación generalizada de comerciales y pautas publicitarias. Y aquí sí ya. Espérate un momentito. Coge palomitas. Porque siéntate bien. Tómate un meproba mato. Porque te voy. Vaya, esto es para que te caigas para atrás. Te voy a arredar un par de zapatos con los tacones para adelante. Para que te entere. Y esto, ¿qué día es hoy? Miércoles. Hoy es miércoles. Y esta randeada viene presentada por Primo's Line. Si usted no ha puesto todas las cortinas de su casa nuevas, hermosas, vistosas, modernas, es porque usted es un dejado. Para no decirte más cositas. Porque usted llama al 786-599-6650. Y en menos lo que canta un gallo. Allí está Richard. Para instalarte todas las cortinas. Y te van a salir al 50% del precio de cualquier cortina que usted compre por ahí. Porque mi querido Richard es el dueño de la fábrica de cortinas. Así que hay muchos fees y muchos intermediarios que usted se quita del medio. Y además siempre con los seguidores de este canal es más estupendo todavía. Así que llama al número que está en pantalla y pon todas las cortinas nuevas en tu casa y no sea ágil. No sea ágil. Vamos a ver qué nos cuenta aquí Randy Alonso. Defendiendo el hecho de que siendo medios públicos es importante el financiamiento del presupuesto del Estado, que en definitiva es el financiamiento del pueblo. También nosotros seamos capaces con nuestros servicios profesionales, con nuestro conocimiento, con el talento colectivo, poder generar ingresos que den desarrollo al medio, que nos permitan ir hacia las tendencias más actuales en el desarrollo de la comunicación en el mundo. Que no veamos como algo lejano temas como la inteligencia artificial o como el uso del periodismo de datos y de toda la dinámica de la Big Data y que podamos entonces también desde esos financiamientos nosotros poder generar ingresos y desarrollos para el medio y también para el país. Y tener una perspectiva amplia, si bien creo que nuestro principal socio es el sector estatal, las empresas estatales, los ministerios, las instituciones, hay que tener mente abierta y trabajar también con el sector no estatal que vive en ambiente de mercado, para el 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 que la actividad publicitaria es consustancial, no hay mercado, si no hay publicidad, si no hay participación de todos estos procesos y por lo tanto tenemos que tener mente abierta porque también hay una fuente de financiamiento importante que puede ayudar al desarrollo de nuestro mercado. Pero eso es el camino que hemos. Parame un momentico. A ver, Randy, me estás diciendo cosas aquí que me estoy quedando vaya anonadado con las nalgas en la piscina. A ver Randy Estás descubriendo el agua tibia Cuando ya Vaya No estamos ya haciendo las pirámides de Egipto Ya ocurrieron La primera y la segunda guerra mundial Ya el comunismo fue tendencia en el mundo Y se cayó en todos lados Ya el hombre aterrizó en la luna Ahora van de nuevo Y por qué tú nos estás contando Yo interpreto aquí varias cosas Lo primero Señores Ya dejen la pena Dejen la vergüenza Que ustedes no tienen ninguna Y acaben de decir No es que hace falta mente abierta Están arruinados Están pelados Ya la dictadura cubana no puede sostener Ni a su propio aparato Ni a su propio aparato propagandístico Ustedes han sido relegados Ustedes están realmente Sobreviviendo Y viendo Como las mil pymes Y el capitalismo Y los negocios Va poco a poco Ganando espacio Y no se quieren quedar atrás Usted quiere billete Usted quiere Fulas Usted quiere Dólares Usted quiere Lo que quiere Todo ser humano En el mundo Usted quiere Lo que querían Los medios de prensa Que fueron cerrados Por Fidel Castro Usted quiere Lo que quería Buemia Lo que quería El diario de la Marina Usted está proponiendo Hacer el pasado Con el que ustedes cortaron Cuando llegaron Ustedes Los mismos Al poder Ustedes prohibieron En Cuba La propaganda Ustedes prohibieron En Cuba Los comerciales Porque esos eran Rasgos distintivos Del capitalismo Modelo político Que A lo largo De 65 años Y después de hundir A Cuba En la más profunda Miseria Han tenido Ustedes Con dolor En su alma Y en sus nalgas Han tenido Que reconocer Y reivindicar Que el único Sistema Que funciona En este planeta Se llama Capitalismo Pero Como ustedes Tienen pena De salir a decirlo A los cuatro vientos Ustedes tienen pena De lucir mal De ser incoherentes De ayer dije Dije Y hoy digo Diego Entonces Tienes que buscarle La vuelta A ver como tú Explicas algo Que todo el mundo Sabe Que todo el mundo Entiende Que todo el mundo Sabe Que todo el mundo Entiende Lo único Que no lo entiende Es tú Ustedes Quieren Ir Cuando nosotros Viramos Cuba Cuba Tiene La nación Allí dentro De Cuba Destruida Pero Cuba Tiene Personas Cubanas Que hemos Hecho nación Hemos llevado Un pedacito De Cuba A todas Partes Del mundo En todas Partes Del mundo Donde viven Comunidades Cubanas Hay medios Independientes De comunicación Hay propaganda Hay compañías Que se anuncian Y todo el mundo Vive En una armonía De mercado Como la que tú Estás hablando Si tú quieres Aprender de estas Cosas Pregúntame Pregúntale Otahola Pregúntale Al Lío Diana Olema Pregúntale A cualquier Influencer Cubano Que te vamos A explicar Cómo funcionan Todas estas cosas Porque fíjate tú Que él Reconoce Que bueno Ellos Viven De la teta Estatal Que además Bastante injusto Me parece Que ser Una Instituciones De prensa Dicen ellos Que nadie lee Y que nadie ve Es totalmente Una estafa Que se use El dinero Las arcas Públicas De Cuba Para pagar Programas Tan mediocres Como la mesa Redonda Etcétera Etcétera La mesa Redonda Ha transmitido En vivo El gran Ha transmitido En vivo Al mismo tiempo Que yo Yo he tenido Miles Por lo menos Dos mil Gente conectada Y en la mesa Redonda Ha tenido Nueve Ha tenido Cinco Seis Once Personas Conectadas En el horario De más Conexión Entonces La única razón Por la que Los proyectos De ustedes Existen Es porque Viene un Dinero Estafado Al pueblo De Cuba Para que Ustedes Le hagan Propaganda Al sistema Si ustedes Le quitan Esa teta Ustedes No existen Mañana Por la mañana Porque nadie Los ve Te voy a contar Algo Para que Tú sepas Para tú Tener un Proyecto Sostenible Que viva De anunciantes Y de sponsor Y de todo Usted tiene que tener Un público Y además Un público Fiel Un público Al que le agrade Lo que tú haces Un público Que consuma Los bienes Y servicios Que tú Promueves Si no Usted Fracasa Completamente ¿Tú crees Que a la gente Le gusta La mesa Redonda? ¿Tú crees Que a la gente Le gusta Con filo? ¿Tú crees Que a la gente Le gusta Consumir Medios Que hablan De los problemas Del mundo Entero Menos de lo Que le duele El cubano? ¿Tú crees Que a la gente Le gusta Consumir Medios Que satanizan La protesta En Cuba Y los tildan De delincuentes Y de todo Y que entonces Veneran Al tirano Que acaba Con la gente En Cuba No papi No A ustedes La gente Los asquea A ustedes La gente Los ven Y vomita Yo te adelanto Ya desde ahora Que a no ser Empresas Mis pymes De chivatones Yo no conozco A nadie Con una gota De decencia En Cuba Que se va a unir Que va a pagar Anuncios En los programas De ustedes Imagina que Ustedes Son los que Mira Humbertico Seguro Los carretilleros De Matanza Seguro Los cuentapropistas De Puerto Padre Van a poner Anuncios En el programa De Humbertico Donde Humbertico Trae a los coroneles Y a todo el mundo Para que expliquen Los decomisos Que van a hacer Vaya Usted ¿Tú crees Que los cuentapropistas Cubanos Van a pagar La propaganda En su contra Que ellos Son los malos Son los intermediarios Son los que suben Los precios Randy Las sociedades Funcionan Con una lógica Nadie En Cuba Verdaderamente libre Se siente Identificado Con ustedes Así que O te da el dinero La dictadura O te mueres De hambre Papi Yo estoy loco Por ver Quien es el primero Que pone un comercial En la mesa redonda Vamos a seguir Escuchando Estamos transitados Estamos en un proceso Ahora de valoración De todo lo que hicimos Durante el año pasado Y de actualización De nuestras estrategias Y creo que estamos En condiciones Realmente De que el año 24 Sea un año De más desarrollo Nos hemos propuesto Para este año 3 millones de ingresos A partir de la actividad Profesional Puede ser más Pero bueno Hemos hecho una estrategia Desde el 2023 Al 2028 Que culmina el experimento Cómo vamos a ir escalando En esa proyección Y nuestro propósito es Que seamos capaces Al menos de generar La misma cantidad de dinero Que el presupuesto Del país nos pone Y esa es la meta Que nos hemos Mira como a Randy Queriendo explicar esto Se le van algunos datos El presupuesto anual De la mesa redonda Que él dirige Es 3 millones de pesos Con 3 millones de pesos ¿Cuánto es 3 millones de pesos En dólar Estatal Entre 24 Por favor Equipo ahí 3 millones Entre 24 Que es el precio De intercambio Estatal Que tienen ellos 125 mil dólares 125 mil dólares 125 mil dólares ¿Cuánto vale Un equipo ¿Cuánto vale Coger empaste? Un equipo De coger empaste ¿Cuánto vale El asfalto Para tapar Unos cuantos baches? ¿Cuánto vale Hacer El pan Un horno Para hacer pan Oye ¿Cuántos problemas En Cuba Se resuelven? ¿Cuántos jubilados Pueden comer Con 3 millones de pesos A los precios Estatales Que ellos manejan Que compran Todo a precio Que tienen enfermos En el mundo Después lo venden Como oro en Cuba Mira que se hacen cosas ¿Tú crees que En la profunda miseria Que está Cuba Es para que se gastaran 3 millones de pesos? En pagarle elementalmente A Randy A una maquillista Y al de la Luya De la cámara ¿Eh? Y dice que van a generar 3 millones de pesos En propaganda Ahora vamos A la parte Vamos a competir Porque este programa A nosotros nos gusta competir Generalmente trato De competir Con los mejores Competir en el buen sentido De la palabra Aprender Compartir experiencia Tratar de imitar Los buenos ejemplos En las cosas ¿No? Y yo que soy Empresario nato Digo bueno Un programa nacional Con apoyo De la dictadura Donde van Donde anuncian Todas las leyes Nuevas al país No si eso Lo se anunciara Aquí en este programa Imagínate tú Donde van Todos los ministros El presidente Todo el mundo Se propone Generar 3 millones de pesos 3 millones de pesos ¿Ciento cuánto Don Carlos? 125 mil Chico Nosotros hacemos Hacemos una pila De mesas redondas De ingresos Al año ¿Cómo es posible Que un youtuber ¿No? Otaola Hace como 300 Mesas redondas Imagínate tú Al precio de la calle El dólar Que generamos Nosotros Llevado a peso Randy Yo te puedo Poner aquí A limpiar el piso Y vas a generar Más Que haciendo La mesa redonda Saca la cuenta ¿Cuánto cobrará Randy por ¿Qué lo podemos Poder hacer Juan Carlos? ¿Qué hace falta? No sé Echarle agua Con los pollitos Jessica Lo ponemos a limpiar Bueno a Randy Ven a limpiar El piso ¿Tú te das cuenta De lo que estamos Hablando? ¿Tú te das cuenta De lo quebrado Que están esta gente? ¿Qué medio De comunicación Nacional En el mundo Se propone hacer 100 mil dólares Al año? Con eso Te mueres De hambre Eso no alcanza Ni para pagar Los salarios Eso no alcanza Ni para comprar Las cámaras Ni las computadoras Ni pagar el internet Ni las tecnologías Yo pago Nada más Aquí en la finca De internet Como mil dólares Al mes Para tener Un internet Que oye Que cago Una vaca Por el cable Entonces Tú estás entendiendo Que esta gente Están aspirando Aspirando No es que ellos Están haciendo eso No es que lo están Entrando La aspiración De ellos Es una miseria Entonces Mi hermano Como yo leo Esto Están embarcados Están embarcados Porque están Claudicando En sus principios Están Reivindicando El capitalismo Porque por mucho Que digan ellos No hay que tener Mente abierta Bueno El comunismo No se caracteriza Por tener Mente abierta El comunismo Es una Alternativa Totalmente Diferente A la mente Abierta Que lleva El capitalismo El comunismo Tiene todo menos Mente abierta El comunismo Es una fórmula Distinta De resolver Las cosas Y ustedes Las quieren Resolver Con la misma Fórmula Del capitalismo La misma Que tenemos Todos nosotros Entonces ¿Para qué Llevamos 65 Años Fajados? ¿Cuántos Fusilados? ¿Cuántos Ahogados En el mar? ¿Cuántas Familias Sufriendo? ¿Cuánta Miseria En Cuba? ¿Cuántas Empresas Próperas Hoy son Escombros En Cuba? Por gusto Para venir En 65 Años A decirme Que la solución Está en el capitalismo Es que esta gente Ni fusilando Los 35 Beces Logran pagar Lo que nos han hecho A ver Un momento Nada más ¿Qué más Dice este Loco? Establecido De cara Al 2028 Muchas gracias Guaja Hola Hecho Randy Muchas gracias Randy Yo creo que La conferencia Ha ofrecido Una cartografía Precisa De todos Entramado Metodológico Y procesual Que Tanto en el ámbito Económico Como editorial Han determinado Que Ideas Multimedios Sea una de las Entidades Mediáticas Más innovadoras Del país Entonces si Algunos de los Colegas Que están en provincias Conectados a través De nuestro sistema De videoconferencias O los presentes En la sala Quieren hacer Alguna pregunta Este es el momento Juan Carlos ¿Quién está aprendiendo La palabra? Bueno entonces Abre el micrófono ¿Me oye? Sí Sí Buenos días Me oen Pero no me ven Porque Mira como tienen que estar Nada más que con el audio Porque es tan mala internet Que no pueden poner la cámara Porque ahí se va todo Y se cae todo Es por audio Nada más Pero bueno Se conectaron Ay que sea de las tunas Tenemos a ver A quienes tenemos Participando Tenemos Escambray Matanza Veo por allá Tenemos a Tay Tay ¿Cómo estás? Tenemos varias personas UPEC Ay como tenemos aquí Amigos Yo me hubiera conectado Es que no me invitaron No me avisaron Para yo explicarle a toda esta gente Porque el único Aquí Influencer Que viva De los sponsors De su canal No somos muchos Somos tres o cuatro cubanos Entonces No entiendo Si ustedes quieren Imitarnos Y el que imita esa fraca Si ustedes quieren Tener nuestro mismo modelo de negocio Pregúntame Y te explico A ver Entonces Déjame ver Qué me va a decir mi amiga Sí, sí Buenos días Me oyen Pero no me ven Porque la conexión No da para tanto No, yo quería hacerle Una pregunta a Randy Si puede Presente Presente Sí La futura doctora La futura doctora Por favor Dicen eso No, yo quería Aprovechar la circunstancia Que estamos todos en público Para preguntarle a Randy Que él piensa Sobre el tema De las tarifas Si es más recomendable Hacer tarifas Unificadas Por cada uno De los servicios O por ejemplo Brindar paquetes Porque una de las cosas Que por ejemplo A nosotros Nos está pasando Es que las personas Siempre quieren Que les manden Las tarifas Por adelantado Y nosotros Lo que estamos Intentando hacer Es en dependencia Del servicio Que vayamos a ofrecer Adaptar Entiende Porque casi siempre Son paquetes No todos son iguales En la experiencia De ustedes Que tú crees Que es lo más Lo más sensato Lo más Lo que funciona mejor Nosotros empezamos Por lo más fácil Que fue establecer Tarifas fijas De manera que Para Sobre todo Porque nosotros Estudiamos previamente Todo lo que estaba Ocurriendo Y el hándicap Fundamental es Que el interlocutor Que tenemos No tiene experiencia Excepto la empresa privada Una parte de ella No tiene experiencia En este campo Incluso es temerosa En este campo Y ponerle Explicar a la gente Qué cosas son Las diferentes opciones Que usted puede Contratar un servicio A veces se torna Un poco complicado Y empezamos Con tarifas fijas Para los espacios Publicitarios Tarifas fijas Para los fotoreportajes Para los public reportajes Tarifas fijas Para los servicios Profesionales En la misma medida En que hemos ido avanzando En estos meses Y en la actualización Que hicimos Para La estrategia 2024 Hemos ampliado Y diversificado Ese kit de servicio Espérate Y tenemos Tarifa Ahí vamos Porque yo quiero Poner un banner En la mesa redonda Yo quiero poner Un banner De Avila Farm Anota ahí Jessica Llamar A la mesa redonda A pedir tarifa Quiero poner un banner ¿Verdad? El banner Vamos a empezar suave Porque A ver Si mandamos Un banner Que diga Libertad Para los presos Políticos Claro Ellos van a decir No Esto A ver Depende Yo lo pusiera Depende Ese es el ES Seguro va a pagar bien Pero bueno Se acaba La mesa redonda Y se acaban Los comerciales Porque se entera El grupo Vamos a empezar suave Vamos a vender Pollitos Vamos a vender Huevos Pollitos Y conejo Escríbele Y pídele Números Dile Vamos a cotizar A ver cuánto Nos cuesta Porque Tenemos que competir Ahora la mesa redonda En Cuba Se suma A la competencia De influencer Yo le digo Por favor Los sponsors No se me vayan Por favor No se me vayan Los sponsors Con la mesa redonda Que caballero El prestigio La credibilidad No se anuncie con Randy Anúnciese conmigo Pero bueno A ver Vamos a Vamos Estoy loco por llegar A las tarifas Quiero ver cuánto me cuesta Poner un banner En la mesa redonda A ver Tarifa fija Para el que no sabe Y tarifa móvil Para el que sabe Y quiere cosas específicas De manera que Trabajamos Con una visión amplia Para captar Todo tipo De clientes Es decir La empresa estatal Fundamentalmente Le viene bien Que tú le digas La publicidad Vale tanto En el mes En dos meses En seis meses En quince días Para una empresa privada Que a lo mejor Tiene ya experiencia En otros entornos Hay otras opciones Por ejemplo Usted en la publicidad Le puede decir Bueno Yo tengo la opción De que me pagues La publicidad Por tarifa fija Tengo la opción De que me pagues La publicidad Por cantidad De impresiones Que es una especie De tarifa Que se utiliza En el entorno Internacional O que usted me pague Por cantidad De clics En su página web Que vengan De mi publicidad Y hay una cuarta opción Que es Sobre todo Para los que son Tiendas virtuales Bueno Usted me va a pagar Un por ciento Por la cantidad De clientes Que compren En su tienda Que vengan Provengan de mí Ay Randy Pero que enredo Que 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 fanero Forma este tipo Para explicar una cosa Hazte tu canal Randy Hazte tu canal Porque de ahí Entonces Cuánto va Para el estado Si el estado Es el que te patrocina A ti Y tú vas a patrocinar A otras personas Es una cosa A rescatar Aquí no tenemos Ni un peso De ningún estado Eliezer Ávila No tiene gran Aquí no viene Un peso Ni de la USA Ni de la no sé qué Ni de Estados Unidos Ni de Groenlandia Ni de Finlandia Aquí empezamos El mes Todos los meses En cero Hay cero Peso el día primero Y dependiendo De lo que vendamos Dependiendo De lo que generemos Bueno pues Es sostenible O no es sostenible El proyecto Despedimos O contratamos Dependiendo De lo que logremos vender Eso es Privado 100% Capitalista 100% Eso somos nosotros Ahora por eso Decimos aquí Lo que nos da la gana Aquí si Si no hay que Oye no te metas Con Biden Ahí que nos está dando Me cago en Biden Oye no te metas Con Trump Que me cago en Trump Hay nada más Que para ejemplificar Que no hay miedo Oye Que no Que cuidado Que allá Que Israel Yo aquí digo Lo que me da la gana Porque dependo Exclusivamente De los negocios Que se anuncian Con nosotros Ahora En el caso De la mesa redonda Él habló De financiar Que hay que estar En las nuevas tendencias Que tal Que tal Ahora eso es más trabajo Para la gente Allí ¿Cuánto le va a aumentar El salario? ¿Cuánto gana Un camarógrafo De la mesa redonda? 6.000 pesos 7.000 pesos ¿Cuánto es eso en dólares? Ven acá Cuando usted le ganan 3 millones de pesos Le van a pagar 50.000 60.000 100.000 pesos Al camarógrafo Que serían Que se yo 400 500 600 dólares Se lo van a pagar No Porque imagínate Ahora el partido Dio la indicación Pipo Si tú confías En tu talento Si tú confías En tu público Si ese público Existe Si hay alguien Que le encanta Ver a Randy Alonso En Cuba ¿Por qué tú no te abres Tu canal? Es más barato Y es más libertad Cómprate Tus equipitos Te voy a pasar Ahí unos consejos Mira Una cámara En Amazon Decente Para transmitir Cuesta 40 dólares Una webcam 4K 40 dólares Un palito De eso ¿Cómo se llama? Trípode ¿Qué pones eso ahí? 20 dólares 19 dólares Par de luces De frente Y una arriba Ah Que se yo 40 y pico dólares Oye Con 100 dólares Con 100 dólares Randy Empiezas tu propio negocio Y como tú eres El influencer Tú eres Tú eres la cara De la mesa redonda Ya no le tienes Que dar nada Ni a Canel Ni al otro Ni a nadie Haz tu negocio Men Haz tu mi pyme Ah no Pero ellos dicen ¿Y si sale mal? Y si la gente No nos sigue Si la gente No nos ve Llevamos años En esto Y todavía no hay Un negocio Que se anuncie Con nosotros Todo esto Que él está hablando Es hipotéticamente Ah no Tenemos que seguir Cogiendo el presupuesto Del Estado Y por eso Es que no podemos Tener credibilidad Porque ¿De qué temas Puede hablar Randy? ¿Qué crítica social Real puede hacer Randy en Cuba? ¿Cómo Randy Va a crear empatía? ¿Cómo va a crear Un vínculo Con el pueblo Al que no puede representar? Tú te das cuenta Randy Que no se puede estar Bien con Dios Y con el diablo No se puede estar bien Con el comunismo Y el capitalismo No se puede ser Un transexual De la política Papi O tú apoyas A la dictadura O a ti te gusta El capitalismo Y la libertad No infles más Es más Te voy ya Ya me puse Fula Ya me puse Fula Ja Producción Vamos a ir En vivo Y en directo Al canal De la mesa Retonda Y vamos a ver Ya que él dice Que va a cobrar Por clip Por impresiones Y por visualizaciones Cuánto va a costar Una publicidad En la mesa redonda Ya Ya me puse Fula Ya Vamos Vámonos para la mesa redonda Si yo fuera Si yo fuera Inversionista Vamos a suponer Que yo soy Eh Un negocio En la ciudad De La Habana Y yo quiero ir Anunciarme En la mesa redonda A ver Engrandécemelo ahí Pónmelo grande Para yo Verlo bien A ver Déjame ver Donde veo Esto aquí Bien Aquí A ver Dice Mesa redonda Tiene 53 mil Suscriptores Deja a ver Si me sale La fecha En la que se inauguró Este canal Esto es Tiene 20 años El canal Tiene 53 mil Suscriptores Vamos a hacer La comparación Fíjate que no voy a comparar Con nadie Voy a comparar Conmigo Vamos a abrir Otra pestaña El canal De Eliezer Ávila Ay Dios mío Si voy a coger Una pila de sponsor Ah ya lo tenías abierto Aplauso para la producción Mira Un productor Y una esposa Tienen Una característica Y una asistente También Que es un tema De imaginación Tú debes imaginar Y adelantarte Lo que viene Lo que va a suceder Mira ¿Cuántos seguidores Tiene Eliezer Ávila En YouTube? ¿Dónde estamos? 210 mil Suscriptores En un canal Que se creó Hace 4 o 5 años La mesa redonda Tiene 25 años He creado Bien No tiene La mesa redonda No tiene Ni un cuarto Ni un cuarto Y yo aquí Nunca he entrevistado Un ministro Nunca he entrevistado Ni a Canel Ni a Raúl No El día que yo Que vengan aquí Va a ser un debate Ahí si vamos a tener vista Pero como la mesa redonda No le pregunta nada A esta gente No coge vista Porque desaprovecha Va la gente ahí A hablar Basura Bueno Vamos a las vistas De los videos Vamos a la mesa redonda Primero Vamos a la mesa redonda Y vamos a ver Las vistas ¿Eh? 8 vistas Lo publicaron Hace 36 minutos A ver 29 vistas Hace 2 horas 79 vistas En un día Randy Estás inflando Pero quien tú vas a anunciar ahí 67 vistas ¿Qué es esto? Dios mío Pero si tiene más vistas Vaya Clara Cabrera Tiene más vistas Que esto Es más El récord En no vistas Del planeta Tierra Que lo tiene Eric Concepción Eric Concepción Tiene más vistas Que la mesa redonda Mira, 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 mira Pero fíjate lo que te digo Mira Si a los cubanos Le interesa la mesa redonda Mira qué clase de producción Hay Fan hurtado Ay, que yo no le digo así A ver Ella que es La preferida Del pueblo de Cuba 156 vistas Hace más de una semana 8 días El día que yo tengo un video De 156 vistas Con 10 minutos publicados Me pongo Los Corojos arriba De la mesa Y los machaco Con una mandarria Estamos hablando Señores Esto es un canal Nacional Esto es Como decir Fox News La CNE No, esto es más Porque en Estados Unidos Todos esos canales Compiten y tienen Segmentos de público Esto es el monopolio Esto es el monopolio Dentro de Cuba Nadie lo ve Amigo mío Si todos los cubanos Vieran la mesa redonda Chocarían los anuncios En el aire Nadie lo ve Amigo mío La mesa retonta A ver Producción Que nos estamos poniendo Creativos Ponme el video De Fan hurtado Y córreme El 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 puntico rojo Porque yo quiero ver Cuántos banners Cuántos anunciantes Cuántos videos comerciales Tiene la mesa retonta A ver A ver Córrelo Para adelante Córrelo Córrelo Nosotros no estamos Suscritos al canal No está ni monetizado Mira No está ni monetizado El canal Mira, 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 mira ¿Cuántos anunciantes Hay hasta ahora? Cero Pero ni uno Pero y entonces Yo Pero ¿Dónde están los anunciantes? A ver, a ver Caballero A ver, a ver Caballero Vamos de nuevo A mi canal Tuviste el promedio De visualización De un canal Nacional Monopólico Que es Obligatorio En Cuba La mesa redonda Un promedio De vista De Dieciséis Vistas por video Vamos a ver Mi canal Un momentito Vamos a ver Vamos a ver Como lucen El tema De las visualizaciones Por favor A ver Mira El que se publicó Mira Mira, 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 mira Mira lo que está recién publicado Lo de hoy Mira Hoy tenemos un video De once mil vistas Hace cinco horas Tenemos otro de mil vistas Hace tres horas Fíjate Empezó el live El que se publicó hace una hora Está chocando con el live Ese va a coger más vistas por la noche El tema de Unlock Mira todos los videos Cinco mil quinientas Seis mil Estos son los de hace nueve horas Estos son de hoy también Estamos hablando de videos de hoy Estamos hablando de videos de hoy Dale por ir para abajo A ver donde tú te encuentras un video Que no tenga miles de vistas Mira Treinta y cinco mil Diecisiete mil Veintiún mil Son videos Míralo aquí de la semana De esta semana Veintidós mil Doce mil Veintinueve mil Cincuenta y cuatro mil Un video que A lo mejor era un tema latinoamericano Unlock A nadie le cuadró Siete ocho mil vistas Mira Mira el mismo Ay 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 La entrevista original De Fandanga De Fandanga Hurtado En la mesa redonda Tiene ciento setenta visualizaciones Mira el análisis Mío De Eliezer Avila Sin estado Sin gobierno Detrás Cuántas vistas tiene Treinta mil vistas Randy Para llegar a este nivel Tienes que nacer de nuevo Tarantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant verdadera revolución digital viva la libertad carajo no soportan no lo echamos completamente te fuiste del parque papi ya cuentan por eso que tú pones cualquier directo no te le corres así para adelante está lleno de anuncios lleno de todo caballero tú no puedes forzar lo que no se da te vengo no te ven gustas o no gustas papi gustas o no gusta eres realmente randy el mala hoja de las redes sociales no tiene funda che no tienes miel de abeja y deja que se vaya solo con su canal imagínate tú que eso es la mesa retonta es un programa del y se reté con producción con vestuario con 20 gente ahí haciéndole la ahí limpiándole la calva tiene carro gasolina sin nada de total deja que randy día me fui por mi cuenta yo soy en directo con randy alonso ya ahí si ya desaparece de la red nunca va a tener ni ni 100 seguidores nunca en su vida su familia si acaso bueno yo me he embullado tanto con este tema que estamos al inicio de las cosas de cuba ay dios mío yo creo que hoy estoy para llegar hasta las 7 de la noche prepárense power time el pueblo que aguante tanto odar que dure cien años qué será abril pero que aguante no es bueno que aguante